Resulta que cuando uno llega y habla con una persona de su restaurante, la persona normalmente lo que dice es Yo tengo un negocio de pastas, yo tengo un negocio de algún tipo de comida ¿Pero qué es lo que pasa con eso? Que los negocios se estructuran según razones, momentos de consumo Y la gente no entiende eso, entonces crea negocios para vender pastas, ¿cierto? ¿Qué pasa con la competencia? Que uno no compite con las benditas pizzerías, con los negocios de hamburguesas Uno compite es con la razón y en un momento de consumo específico Es decir, cuando alguien va a tener algo que hacer, en ese momento tiene unos establecimientos Son unos restaurantes que considera, normalmente no pasan de 5 Por eso se habla de la mano de consumo Yo tengo los negocios de cuando estoy triste y quiero levantarme el ánimo Entonces a veces pido A, B, C o D En la medida en que esa mano está más llena, es más complejo meterse En la medida en que esa mano de ese momento de consumo es más madura Es más confiable, es más difícil para las marcas meterse Y las marcas no entienden esto, se la pasan convirtiendo por cosas que no tienen sentido Y metiéndole costos agregados en vez de valores agregados a su negocio Lo que pasa con los restaurantes es que la gente tiene tan metido el tema de que vende comida Que ni siquiera se le ocurren otras cosas Por ejemplo, hay una marca que solo vende al mediodía Y dice, yo tengo comida de determinado tipo que solamente se vende al mediodía Y uno dice, bueno sí, eso está bien, pero en las tardes no, en las tardes no se vende Y en la noche, no, en la noche no se vende ¿Y qué hay para hacer? No, ya hemos hecho de todo y no se vende ¿De todo? Pero venga, usted ya probó con una cocina oculta Que no tiene su marca, que tiene otro producto No, no, yo no he probado eso Y usted cuando tiene tráfico, que está ese negocio lleno ¿Tiene espacios para vender product placement? Es decir, colocación de producto No ¿Usted arrienda espacios? No ¿Usted le arrienda a otras marcas de terceros? No O sea, usted solo vende al mediodía Sí Pues loco, es muy difícil solo así O sea, es muy difícil con modelos solo así Y la mayoría de restaurantes funcionan así Entonces estamos en canales y modelos de consumo Las dark kitchens efectivamente, pues claro Se ahorran una plata porque no tienen toda la parte del frente Pero pues están dependiendo solo de que tienen unas limitaciones Para entregar la propuesta de valor Eso en la vida real es lo que les hace dificultar Que sean más sostenibles en el tiempo Cuando uno mira el auge que está teniendo Las dark kitchens, pues sí, es más barato Pero pues hay que pensar en toda la estructura de modelo de negocio Me explico Si uno tiene ya el establecimiento Y tiene huecos y oportunidades Pues uno puede empezar a decir Oiga, yo mismo podría hacer una dark kitchens en las tardes En las noches No, yo no vendo en las tardes ¿Qué pasa si yo le tercerizo mi cocina? Le maquilo productos a otro Pero es que yo no sé hacer burritos ¿Y qué pasa? No, pero que es que la fórmula del burrito La fórmula del burrito Dice la fórmula del burrito Los chefs cuidan las recetas Como si fueran, mejor dicho Mira, los mejores restaurantes del mundo Las recetas están en libros ¡Ay, eso es una herejía! No es una herejía, papá No estoy minimizando la importancia de los alimentos Lo que quiero decir es que Cuando uno lo piensa como un negocio íntegro Los canales y los modelos de venta Los lleva uno a pensar en más cosas ¿Sí? Los lleva uno a pensar en Oiga, yo soy un canal para mis bebidas Cuando a mí me cuentan y me dicen Diego, es que la marca dominante de cervezas De la región o del país Me está diciendo que si no hago A Pasa B ¿Cómo así? Sí, que si no le vendo solo la marca de ellos Entonces me quitan las... Esa gente está confundida Si usted es el canal Usted tiene el poder Ellos deberían estarle pagando a usted Porque usted le mueve... ¿Quién es el producto? ¡Oh! Pero no le puedo si eso representa tanto las vidas ¡Quítenselos! Rediseñe el modelo de negocio Y verá que eso tiene que cambiar Entonces, no, pero espere Bueno, esto tampoco es así nomás Pero cuando uno entiende que uno es canal Que uno es... Tiene tráfico digital Que tiene tráfico presencial Que puede servir de modelo de posicionamiento Para otras marcas Que uno lo que tiene es una infraestructura Y un know-how en producción Que pueda aprovechar para colocar En servicio de terceros Pues a uno se le empiezan a ocurrir cositas Y empiezan a ocurrirsele otras oportunidades Inclusive, mire En la industria hotelera Hay un concepto que es el revenue manager Todos los hoteles de cadena grande Tienen revenue manager Vaya y búsqueme un revenue manager en restaurantes Super poquitos El revenue manager es el que debe mantener Las mesas llenas Los teléfonos sonando Los canales entrando Ay, pero es que yo no puedo hacer eso Y es que ¿por qué lo tiene que hacer usted, colega? ¿Por qué no tiene una estructura jerárquica que lo ayude? ¿Por qué no tiene una estructura jerárquica? No, pero es que mi negocio no me da Por eso no le da Entonces usted tiene el huevo y la gallina No tiene canales No tiene modelos de venta Entonces no tiene personal Y entonces nunca lo hace Por eso es que hay que pensarlo en conjunto Porque si no, la empresa que está chiquita Nunca puede salir de ahí Porque tiene tres niveles jerárquicos Los dueños Si acaso un administrador Y el resto de gatos ¿Cuál es su roadmap? ¿Cuál es su camino De desarrollo de equipo? ¿Cómo así? No, yo no quiero más gente La gente es sobre costo ¿Por qué? Porque usted solamente piensa en manos No piensa en cabezas Manos pero que le ayuden a crear Usted está pensando Que la única cabeza es usted Que le ayuden a facturar No tiene que ser un revenue manager Que ya vimos en un restaurante en Chile El restaurante en Chile Tiene un laboratorio gastronómico Y usted dice El laboratorio gastronómico Para desarrollar sus propios productos Sí, claro Pero él se dio cuenta Que nadie tiene laboratorio gastronómico Entonces ahora le presta Servicio de desarrollo de menús A otros restaurantes Que son competencia Y no importa Porque es que la comida Es solo una partecita De la propuesta Le faltan cuatro cosas más Y le falta toda una ejecución de eso Entonces que tenga buenos platos Es una partecita Si usted hace mal el resto La gente va y no vuelve Y es que mire El otro día en Texas De barbecues Que les encantan las carnes La barbecu Y todo el tema Y entonces una cosa Que decía alguien era Oiga Usted le pregunta la receta Y todo el mundo la da ¿Cómo así? Si usted llega al restaurante Más más Y le pregunta Oiga, ¿usted cómo prepara la carne? Y él le dice Anote Primero le echa tal cosa Segundo tal cosa Y todo el mundo le dice Anote Y después usted va para la casa ¿Verdad? Y empieza a hacerlo Y usted dice Oiga, no, no me salió Pues es que no es solo la receta ¿Usted tiene el asador? No, pues me voy a comprar el asador Y se compra el asador Y tampoco Entonces usted se va a ver a la persona Y de repente se da cuenta Que él le hace ¿Qué está haciendo? No, un microajuste Porque la cocción de la carne ¿Usted cómo sabe eso? Porque llevo 40 años Haciendo esta vaina 20 años Lo que sea La sola receta No es un tema de receta Ahora mucho menos Toda la estructura De servicios Que hay alrededor de eso Cuando uno mira empresas De food tech Ellos no se definen Como restaurantes Ellos son empresas de data Empresas para generar Información útil Para otros Y la comida No, la comida es la excusa Para que la gente vaya Pero ¿Cómo así? Lo importante es la data Lo que pasa es que Si no hace bien El resto de cosas La data no llega ¿No? Porque la gente no vuelve Y no hay recurrencia Y entonces empiezan A hacerse preguntas diferentes ¿Cómo hago para diseñar Puntos de contacto Que impacten más Que mejoren la experiencia Y que me den data De apoyo Con tecnología Y empiezan a reventarse La industria Con cosas que a nadie Se le había ocurrido Pero han estado al frente De todo el mundo Toda la vida Porque la gente pensaba Que estaba en un negocio De restaurante Yo estoy en negocio De gastronomía Papi está miope Está viendo un pedacito Nada más Puede ampliar La hospitalidad Puede ampliar La tecnología Puede ampliar La data Puede ampliar La felicidad Del alcance Que usted le dé Depende el scope La micro ejecución Que usted pueda darle A ese negocio Lo lleva uno A conectar con un tema Que no vamos a desarrollar Ahorita Que es el tema De por qué se metió Usted al negocio Que es una pregunta Que uno le hace Al principio A todo No sé por qué Se metió a esto Porque no quiero trabajar Tan lindo Tan lindo Como el meme Se dice Ay bellecito Loco Esto hay que crearlo Si a este negocio No se crea solo De hecho En general Las empresas No se crean solas Todo va a construirlas Si usted no piensa En sistemas Cuando uno dice sistemas Piensa en tecnología Sistemas replicables Métodos Documentación Los restaurantes No tienen gestión De conocimiento Déjeme ver la lista De chequeo El alistamiento De diario Nosotros tenemos Unas herramientas De lista Para diseñarlo Déjeme ver Cómo se hace inventario Acá no hacemos inventario Tan lindo O sea Eso no es replicable Y no es sostenible En el tiempo Si usted no estructura eso Lo que pasa es que Eso entre decirlo Y hacerlo Pues hay un camino Que hay que hacer Hay que primero diseñar Implementar Testear Supervisar Etcétera Etcétera Por eso es que Estas industrias Cuando la gente Se mete con ganas De no trabajar Al año Está diciendo Oiga venga Yo no entendía En qué me metía Y yo me metí En una industria Que tiene muchas aristas De mucho riesgo Que parece muy sencilla Pero tiene mucha profundidad Y yo me metí Y yo me metí Y yo me metí Y yo me metí Y yo me metí